El lunes, este lunes que acaba de pasar, el Tigrito anuncia que va a comprar o que va a invertir 1.200 millones de dólares en adquirir el 30% de Univision. Yo nada más quiero que se fijen en las cifras. Por 800 millones de pesos, 80 millones de dólares, Televisa va a tener el control de la fibra óptica del país durante 20 años para transmitir datos en vía internet, telefonía y también televisión vía inalámbrica. Y por 180 millones de pesos va a tener durante 20 años la concesión para que a través de estos aparatitos nosotros podamos ver telenovelas, podamos ver espos de Peña Nieto, cómo se casa con la gaviota, etcétera. Y cualquier otro títere que aparezca en el escenario. ¿Cuánto suman 800 y 180 millones de pesos? 980 millones de pesos. 100 millones de dólares, ¿no? O sea, el Estado mexicano está subsidiado a un monopolio que ya tiene el 68% de las frecuencias de televisión, el 65% del control de la televisión restringida, que va a tener la fibra óptica, que tiene y acapada el 70% de los ingresos publicitarios del país y que va a invertir 1.200 millones de dólares, que son 12.000 millones de pesos, que no fue capaz de invertir y que no hubo autoridad alguna del gobierno de Felipe Calderón que le exigiera o que le demandara que pagara esos precios. Es decir, ahí van a invertir 1.200 millones de dólares, aquí obtienen por 20 años el control más valioso del espectro para telecomunicaciones de todo el país, por menos de 100 millones de dólares. ¡Ojo! ¿Qué significa eso? El mismo martes, en la mañana, broso, ese payaso sicario en televisión abierta, en la hora de más audiencia, en la mañana, aparece en pantalla bajo el pretexto de que recibieron amenazas de un tuitero que se hacía pasar por Marisa Rivera, diciéndole, ya te chingaste, vamos tras de ti. Si te metes con uno de nosotros, te metes con todos. Si eres hombre, mujer o quimera, lo estoy recitando más o menos de memoria, porque lo vi varias veces. Mejor pélate porque vamos tras de ti. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es posible que una empresa, no broso, ojo, aquí los personajes son los de menos, las estructuras de poder son los más importantes. ¿Cómo es posible que Televisa le permita o le ordene a un comentarista amenazar en televisión abierta con la capacidad de llegar a 40 millones de hogares? ¿Sí? Alguien que no sabemos ni quién es. ¿El lugar? ¿Van de? Si existe, exactamente. A lo mejor sí, pero eso es un problema interno. Uno, si recibe una amenaza, yo he recibido amenazas, San Juan ha recibido amenazas, los periodistas a los políticos, recibidos amenazas, pero no tenemos una concesión que llegue a 40 millones de personas para decirle te voy a chingar. Sí. O sea, ¿qué hace que una empresa pueda utilizar la concesión de un bien público nacional para amenazar? Entonces imagínense eso vía internet, vía teléfono móvil, vía la televisión de paga, es algo peor que la distopía del Big Brother. ¿El patrón Nextel? Bueno, Nextel es el socio, pero el que maneja los contenidos, el que maneja los contenidos es Televisa. ¿Sí? Al día siguiente, el miércoles, hace dos días, en una entrevista con W Radio, que pertenece a Televisa... Perdón. Ah, sí. Sí, se está comiendo su propio tiempo, porque él es el que sigue en esta mesa redonda. Entonces, este, cuanto más avanzan, más te conmo nuestro tiempo, mi padre. Y estamos sobre la hoja. Nada más, termino. Termino. Perdón, es que, es que, es que no fui al terapeuta. Fui al terapeuta en la semana, entonces es un desahogo. Nada más para que entrenarlo o compartamos, quiero compartirles por ustedes lo que significa eso. Empezamos tarde. El miércoles, en Entrevisa con W Radio, Felipe Calderón revive la frase, López Obrador es un peligro para México. Y la replican en todos los canales de tenencia. Mi único punto aquí es, ahí es donde debemos estar, compañeros. Hay que combatir y confrontar a la tentación de uniformidad mediática, de uniformidad de las audiencias y de los ciudadanos, porque esa es la batalla que también nos toca y que le toca a la izquierda. Y aquí en este foro, López Obrador lo dijo, es fascista decir que alguien, por muy adversario que sea, es un peligro. ¿Sí? Pero más fascista es que un régimen le entregue el control de todas las frecuencias y de buena parte del espectro radioeléctrico a un solo monopolio. Muchas gracias. Bueno, Genaro puso un ejemplo y lo explicó ampliamente. Yo voy a poner otro y lo voy a explicar no tan ampliamente. Solamente quisiera decirles esto, nada más en relación con lo de la fibra óptica y toda esta cuestión, este comentario. Cuando vino el golpe al ESME, se desató una campaña fascista en esos medios de comunicación, contra el ESME, contra Luz y Fuerza, que era pura corrupción, derroche, las tarifas, los privilegios, no sé cuánto. Bueno, ahora a la vuelta de un año, porque en este fin de semana se cumple un año del golpe al ESME, el lunes se cumple un año del golpe artero al ESME. Dos cosas están claras. Uno, esa compañía que decían, este, que inútil, este, improductiva, onerosa, etcétera, hizo una parte muy importante de esa red de fibra óptica que tiene un valor tan elevado ahora como lo estamos viendo. Y también ya están llegando los recibos de luz, los nuevos recibos de luz y algunos tienen aumentos de hasta un 10.000%. Es decir, nada más para que nos demos cuenta de por qué era ese golpe. Ahora, ahí les va el ejemplo y una conclusión. Cuando uno va a una tienda y compra de esos panecillos chatarra, lo levanta y a la vuelta dice bimbo, ¿no? Donas bimbo. Pero si levantas otro, unos wonder, lo volteas y dice bimbo. Pero si dices no, 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 mejor voy a llevar unos lara, lo volteas y dice bimbo. Pero si levantas un barcel, también a la vuelta dice bimbo. Pero si es un ricolino, también a la vuelta dice bimbo. Si es tía Rosa, también a la vuelta dice bimbo. Si vas a la tradicional pastelería El Molino, a la vuelta dice bimbo. Y si vas a la pastelería El Globo, también dice bimbo. Todo el pan de caja industrializado es bimbo en este país. Eso nos indica muy bien si está el monopolio o el oligopolio en los medios. En el tema del pan, también hay un monopolio, tal vez más cerrado todavía. Y así nos vamos a cada rama productiva. Somos un país oligárquico. Todo está concentrado en unos cuantos, para que quede muy claro. ¿Quiénes están dispuestos a luchar contra eso? Contra esto que mencionó Genaro. Contra esto que estoy mencionando. Bien, pues ahí va mi conclusión. Todos son bienvenidos. Y aquí cada quien, nosotros tenemos que abrir las puertas. Pero la otra cosa es que cada quien decida que en efecto va a estar de este lado de la raya luchando. Gracias. Aplausos. 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 Sigue dentro del orden de Aparición en Escena, Genaro Villamil, hablando sobre el reality show de Peña Mierdo. Está claro que tenemos un compromiso no cumplido, que es el debate no ha terminado, pero tampoco podríamos esperar que terminar. Entonces aquí, Manuel y yo nos hemos estado haciendo gestos. ¿Interpreto correctamente tus gestos? Sí. Los gestos que nos hemos estado haciendo dicen algo muy simple. Vamos a repetir esto. Y vamos a repetirlo todas las semanas o todos los meses, ya nos organizaremos, pero vamos a repetir en las calles este debate sobre la Cámara. A la ciudad de la izquierda, una convocatoria general a una serie de trabajadores políticos, militantes, activistas, periodistas, gentes de la izquierda con pensamiento crítico, para que a lo largo de un buen tiempo podamos estar discutiendo estos problemas. Luego, al final de esta charla...